Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Halle, Ale, el tenista suizo Roger Federer continuó su paso triunfal en el torneo de Halle, luego de vencer al australiano Matthew Hebden. Su majestad, logró una trabajada, pero contundente victoria, en la que tuvo que emplearse a fondo en ambos sets, los cuales se por el camino largo para dejar la pizarra final 7, 6, 6, 2 y 7 a 5 a su favor. Con esta victoria logró avanzar a la antesala de la final del certamen, el cual conquistó hace un año, por lo que deberá seguir con victorias para conservar la cima del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP. Su próximo rival será el estadounidense Dennis Kudla, quien ha avanzado desde la ronda de clasificación y dio cuenta del japonés Yuichi Sugita en dos sets por parciales de 6 a 2 y 7 a 5. N-T-X-A-O-R-L-H-E-M-E-U-V Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta